Para salir del asunto este de los que están matriculados y no están matriculados, que está medio complicado. Anguizaca, Guamán. Presente ingeniero es Aguizaca, Huachanamá, perdón. Ya, perdón, perdón, Aguizaca, Huachanamá. Buri y Fares. ¿Se encuentra Buri y Fares? No, Buri no está. Anguizaca, Morocho, Diana. Diana, Elizabeth. Tampoco está. Caraguay, Pauta. Aló. El estudiante de Caraguay, Pauta. Tampoco está. Presente ingeniero aquí. Ahí, ya, ya. Ya, te correcí entonces. Cedeño Mendoza. Presente ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Selly Correa. Selly Correa. Presente ingeniero, buenas tardes. Ya, perfecto. Cueva, Rentería, Cristian. Buenas tardes. Flores Medina Santiago. Presente ingeniero. Herrera Ordóñez. Ingeniero, el compañero dijo que tenía problemas con Intamer. Que se le podía dar permiso. Herrera, permiso. Ya. Perfecto. Jaramillo Lapo. Jaramillo Lapo, por favor, apaguen el micrófono. Los que tengan encendido, apaguen el micrófono. Flores Medina. Presente ingeniero. Herrera Ordóñez, me dicen que tienen permiso. Jaramillo Lapo. Presente ingeniero. Jiménez Chá. No está Jiménez Pacha. Ya. Lama Estamayo. Presente ingeniero. Luzano Inti. Presente ingeniero. Malacatus Huamán. Presente ingeniero, buenas tardes. Morales, buenas tardes. Morales, Río Frío. Morales, Río Frío. ¿Dónde está? Nugra Cueva. Nugra Cueva. Nugra Cueva. No está. Pacha Guarnizo. Presente ingeniero. Perfecto. Gracias. Paladina Ludeña. Paladina Ludeña. Tampoco está. Pauta Beltrán. Presente ingeniero. Pauta Real. Ruález. No está. Presente ingeniero. Está Pauta Beltrán y Pauta Ruález. Presente. Sí, presente. Pesante Sortega. Presente ingeniero. Poma Cuenca. Poma Cuenca no está, ¿no? Quilly Quesada. Presente ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Sáenz Zócol. Daniel Alejandro. Sáenz Zócol. Ya. Sánchez Cueva. Presente ingeniero. Siavichay Romero. Tomi Paul. Siavichay Romero. Siavichay Romero. No está, ¿no? Tandazo Chicaiza. Buenas tardes ingeniero. Presente. Ya. Tandazo eres tú, ¿verdad? Sí, Tandazo. Ya. El que no está es Siavichay Romero. Perfecto. Torres Pasaca. Presente ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vera Ramírez. Presente ingeniero. Ya. Gracias. También Villavicencio Acaro. Villavicencio Acaro. No está. Hay alguien que no esté, que esté presente y que no lo haya nombrado. Buenas tardes ingeniero. Yo. Ah, ya. Es usted. Morales. Morales, sí. Ya, porque le había puesto falta. Ya le corrigo. Ya, gracias. Ingeniero, bueno, yo también falto. ¿Quién eres tú, tal vez? Dime el nombre. Ospardo. Ospardo. ¿Pero ya estás en la lista? No, ya está. Ah, ya, porque miren, las que yo tengo acá, ya te pongo. Ospardo, sí está. El resto, todos los que nombré están, ¿verdad? Perfecto. Entonces, para continuar con la clase. A mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? José Buri. Ah, ya. Te nombré al comienzo, lo que pasa que no llegabas. Ya. Te justifico. Ya, yo sí estoy en la lista. No, que no se me activa el micrófono. Kevin Nugra. Kevin Nugra. Nugra Cueva. Kevin. A ver, déjame corregirte acá de una vez. Nugra Cueva, Anthony Kevin, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto, ya te corrijo. Entonces, para los que no están, son Diana, Diana Elizabeth Anguizaca, está Henry, con permiso, Henry Caraguay, pidió permiso. Buenas tardes. ¿Sí estás ahí, Henry? Sí, fui el primero que le contesté, el segundo, por ahí. Ya, perfecto. Entonces, te corrijo. Marlon Río Frío, creo que es. Marlon Río Frío. Nugra Cueva, sí está. Paladines, Ludeña, Franz. ¿Sí está? No está Paladines, Ludeña. Cuenca, Parra. Pauta, 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 no, lo apagamos, está Parra, Cuenca, creo que era el que no estaba. Si Abechay, Romero, no está. Y Villavicencio Acarro tampoco está. Con todo, cuando vayan llegando me dicen para corregirles, porque caso contrario, aquí tengo como seis o siete que están con falta. Bueno. Voy a cerrar esta listita. Y estamos 26, claro. Entonces, son los cinco que faltan, porque tengo como 31 estudiantes. Voy a grabar también. Y compartir, voy a compartir la lista. A ver, si se me va la señal por alguna razón, porque también está el internet medio complicado aquí en la casa. Me esperan un momentito, yo me conecto. Simplemente se va por un momento y vuelve a conectarse enseguida. No se desconectarán. Verán, en la tarea que me habían, que les había enviado, encontré un problemita casi que se dio en la gran mayoría. Dos cosas se dieron con mucha frecuencia. Me faltan por calificar como 10 o 11 tareas que las estoy calificando. Pero en realidad el ejercicio era el que lo pueden ver. En pantalla les puse el ejercicio. Creo que lo están viendo. Entonces, el ejercicio es este. Pregunta. Encontrar las variables. Se pueden ver con. Con el signo de incógnita, ¿no? Como es la presión 1, la fuerza 2, presión 2, fuerza 3 y presión 3. Pero en ese ejercicio en particular, todos lo resolvieron. Por lo menos los 3, algunos datos de aquí con mucha rapidez y eficiente. Los 3 ejercicios anteriores, la mayoría están bien. Los que normalmente les puse 8, era por dos razones. La primera, porque cuando yo trabajo en Newtons, no puedo trabajar en centímetros. O sea, debo llevar los centímetros a metros. Eso es algo que se debe hacer para evitar relacionar unidades. Me van a decir, pero está en el sistema MKS. Sí, pero está en metros, kilogramos, segundos. Y aquí estaría en el CGS, centímetros, gramos, segundos. Dentro del internacional, pero con gramos. Y aquí estoy con kilogramos. Un newton es igual a kilogramos, metros, segundos, cuadrados. Entonces, debo llevar las unidades a metros, para empezar. Además de todo, hago una... Hago una... Aclaración interesante aquí, o un recordatorio de lo que es la... El principio de Pascal, ¿no? El principio de Pascal dice que la presión que se ejerce sobre un punto cualquiera de la masa de un líquido se transmite igual en todas direcciones. Este criterio... Como lo habíamos visto, para los líquidos son prácticamente incompresibles. Habíamos visto el concepto de lo que es incompresible, ¿verdad? Al comprimirlos no varía su volumen, aunque sí su forma. Puede variar, ¿no es cierto? Pero su volumen se sigue manteniendo. Entonces, el principio de Pascal me dice que se aplica una fuerza a una superficie de cualquier sección que fuera esta. La presión que resulta va a ser igual en todas las direcciones del recipiente. Y Pascal, para demostrar esto, le puso un final de una jeringa y movió el émbolo e hizo trasladar agua. E hizo... También realizó algunos orificios de la misma dimensión en un globo. Y se fijó que la presión que salía por cada uno de los orificios era igual. Se cumple que la presión es igual en todos los puntos, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con un líquido para la situación, ya que es incompresible. Para una jeringa, miren, se mantiene. Mientras que un gas son fluidos compresibles, ¿no? Eso ya lo explicamos en la clase anterior. A ver, valdría la pena recordarlo ahora para que quede claro lo que... ¿Por qué razón no se pudo... No se pudo llegar a encontrar la solución de casi todos los puntos del cuarto ejercicio? Entonces, aquí está claro que un líquido es incompresible y un gas es totalmente incompresible. Ojo, esto es un émbolo y esto es el vástago, ¿no es cierto? Y es el recipiente que tenía cualquier sistema de gas. Entonces, aquí... Hasta aquí habíamos trabajado perfectamente bien que... En un recipiente en los que tenemos una excepción más pequeña, una área más pequeña y una fuerza más pequeña, obviamente... La presión va a ser igual que se transmite, ¿no es cierto? Con una fuerza más grande acá y una área más grande. Eso era proporcional en que se estaba tratando de explicar... Con un manómetro que nos va a dar la cantidad de presión, ¿no? Y en definitiva, ¿qué sucedió con el ejercicio? Con el ejercicio sucedió lo siguiente. El ejercicio para resolver que haberme... Haberse... Haberse analizado el criterio de multiplicación de presión. Y ojo, el ejercicio que ustedes tienen no es solamente un recipiente de líquido vacío. Tienen un émbolo, un vástago, perdón. Dos émbolos, como se puede ver acá. Y ahí tienen que analizarlo de una forma interesante. Tienen dos émbolos y un tercer émbolo. Y un vástago que une al émbolo 3 con el émbolo 2. Y ahí entonces, todos esos criterios los tenemos que aplicar. Porque considerando esto, se transmite la fuerza y se transmite en esta dirección. Al área, y este es el émbolo 2 y este es el émbolo 1. Lo mismo que sucedía con esta parte del ejercicio de aquí. Aquí es lo que casi la mayoría se dio un poquito... Se confundió por este émbolo que aquí no lo consideraron. Lo consideraron como un análisis completo. Entonces, por lo que se debe considerar en newton metros el pascal, ¿verdad? Un centímetro cuadrado es igual a 0,001 metro cuadrado. Esto era para la compresión de áreas, ¿no es cierto? Llevar centímetros cuadrados a metros cuadrados. En el primer caso, la presión 1, considerando los datos que tenemos acá de área, 100 centímetros cuadrados, y llevándolos a metros cuadrados, quedaba 0,001 metros cuadrados. Obviamente, aplicando presión 1 es igual a fuerzas oviarias. Ahí no habría ningún problema, 2,5 megapascal o 2,500,000 newton metros cuadrados, que si aplicamos notación científica, es igual a 2,5 por 10 a la sexta pascal. El émbolo 2. El émbolo 2, por el principio de pascal, sabemos que la presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2. Lo que sería igual a 2,5 megapascal. Aplicando el criterio de que la presión que se transmite es igual en todas las direcciones. Hasta ahí no habría ningún problema y tenemos que presión 1 es igual a presión 2. Por multiplicación de fuerzas sabemos que F1 es igual a F2 y hasta ahí todo el mundo había encontrado 7,500. Aquí me encontraron 7,500 la mayoría. Pero ojo, tenían que aplicar por multiplicación de presiones. El criterio de multiplicación de presiones, ¿dónde? Multiplicación de presiones, que es casi el mismo principio que tenemos aquí, que ustedes también lo pusieron arriba. Solo que se eliminan las... Pero da lo mismo, o sea, de la otra forma tengo que llegar. Es un caso particular cuando tenemos el vástago que los une. Y la presión aquí, F2, sería igual a la presión F3. Me refiero a esta parte de aquí. La fuerza. Entonces, en realidad la fuerza es igual a... Fuerza 2 igual a F3, 17,500 newton. Y finalmente también por multiplicación de presiones. Ese es el tema que les envía a consultar también. Se tiene que presión 2 por área 2 igual a presión 3 por área 3. Despejando presión 3 va a ser igual a 5.83 megapascal. Esto era el ejercicio 4. Y los literales para encontrar las fuerzas. Y los literales para encontrar las presiones. Era el aclaratorio del ejercicio. Igual va a quedar esto en la diapositiva. Que igual estoy tratando de convertir. Ya puedo grabar porque ya... Quité un poco de espacio en el disco. Y bueno, de todas formas, el compañero Sáenz nos está ayudando a grabar. Y yo también voy a tratar de subir. O si no, si se me complica subir porque tenía una ocasión para subirlo por YouTube. Creo que es mucho peso. A través del Classroom o del Google Drive. Les puedo enviar, les puedo compartir a sus correos. Y bueno, van a poder ver la clase grabada. Esto en cuanto al ejercicio 4 de la tarea. En cuanto al ejercicio 4 de la tarea. En cuanto a la clase que nos corresponde el día de hoy. Es la siguiente. La clase del día de hoy. Es la siguiente. ¿Hasta ahí todos tienen la diapositiva que les voy a explicar? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero. Entonces continúo. Continuando con los hidro, oleohidráulica, hidrotransmisiones, componentes principales. Sería la clase de hoy. Algunos conceptos importantes que vale analizar para lo que se va a ver el día de hoy es que la oleohidráulica se puede definir como la rama de la ingeniería que estudia el uso de fluidos incomprensibles. Ya quedó claro. En este caso el aceite y por esto el prefijo óleo, ¿no? Son confinados y bajo presión para transmitir potencia. Los accionamientos hidráulicos con el uso de aceite mineral como líquidos de trabajo se emplean en diferentes máquinas. En calidad de hidrotransmisiones para obtener movimientos rectilíneos de vaivén y en menos escala en movimientos giratorios que no son los que vamos a ver ahora. De los órganos de trabajo y los sistemas oleohidráulicos o hidrotransmisiones son fáciles de explotar gracias a su autolubricación y se distinguen por su gran confinabilidad y normalidad. Eso es un concepto general de las hidrotransmisiones. Generalmente todo esto se utiliza para un sistema de accionamiento, ¿no es cierto? En definitiva esto es un conjunto de elementos que tienen como objeto mover o participar en el movimiento de cualquier parte móvil, es decir, transmitir potencia a través de sus componentes. Pueden ser electroválvulas y otros componentes, ¿no? Estos sistemas de accionamiento reciben la energía de una determinada fuente. Como pueden ser animales de trabajo, energía eléctrica, combustibles fósiles, etcétera. Y a su vez, el gesto en dispositivos, como les había dicho, que puede ser el caso nuestro, un cilindro u otro que se verá más adelante. En función del mecanismo, pueden ser mecánicos hidráulicos o neumáticos. Según el accionamiento que tengamos, eso los vamos a ir viendo, por lo menos los hidráulicos en este curso. Y para adentrarnos, perdón, en este curso y para ir ganando un poco de tiempo, vamos a ver lo que son los anagramas bajo el estándar ISO 1219. Y que permiten a su vez estos, mostrar el funcionamiento de válvulas y todos estos elementos que vamos a ir viendo. Bueno, el objetivo de todos estos elementos es el de representar a través de simbología el funcionamiento, ¿no? ¿Cómo trabajan? De acuerdo a la cantidad de vías, posiciones que tenga cada elemento, va a realizar una función especial. También se necesita tener claro para poder aplicar estos diagramas y poder empezar a simular en Fruitsing. Saber los diferentes tipos de válvulas. La simbología, nuevamente lo repito, la numeración, cómo trabaja, cómo sale... Su líquido al intemperie, en el caso neumático, cómo regresa nuevamente a un tanque, en el caso hidráulico. Ojo, esto es aplicable tanto para la neumática como para la oleohidráulica o la hidráulica. Aquí sería para la neumática como para la hidráulica. Para ambos casos es aplicable, o sea, lo único que lo que van a ver en instrumentación, simbología de instrumentación, que les va a permitir finalmente simular y cuando lleguen al laboratorio identificar los elementos reales como tal, va a ser el aspecto físico. Cuando trabajamos con óleo hidráulico, con aceites, las electroválvulas son mucho más robustas, más fuertes, más gruesas, más anchas. A diferencia de las electroválvulas Festo, por ejemplo, de marca Festo, electroneumáticas, son más sencillas, menos grandes, de tamaño más pequeño y a simple vista uno puede diferenciar hasta el tipo de manguera con el que va conectado, es más ancha, más gruesa. Obvio, eso tiene que ser así porque el trabajo en el uno es flujo de aire y en el otro es aceite y a super presiones, bares, todo eso. Bueno, continuando, las válvulas tienen como objetivo dirigir y distribuir las que vamos a ocupar, aire comprimido o puede ser también aceite, ¿no? Eso sí ratifico, tanto para el caso neumático como hidráulica, lo que cambia es en sí la forma más robusta en el caso hidráulico, en el caso neumático más sencilla, más pequeña, se todo considera. Bueno, entre las válvulas encontramos distribuidoras, reguladoras, direccionales de bloqueo, válvulas secuenciales, etcétera. Vamos a continuar viendo. Y aquí vamos a encontrar algunas válvulas distribuidoras o direccional que trabajan en dos o más posiciones. Para los que no han tenido la oportunidad anteriormente de ver, esta es una electroválvula o válvula neumática. Si no tuviera la conexión eléctrica por algún lado de estos elementos de accionamiento, parece que sí, es eléctrica. Van a ver aquí por relay. Bueno, interesante sería coger la válvula como tal y chequear. Bueno, ver aquí tiene alimentación de voltaje, de electricidad corriente a 24 voltios y ver las unidades por donde se va a alimentar y por donde va a salir el aire y todo eso. Y bueno, aquí si se le hace un corte, se puede analizar un cilindro, una especie de eje que se va a mover de acuerdo al paso y al cierre de ciertos movimientos. Eso en sí es el cuerpo, elementos de accionamiento donde se va a energizar para poder comandar el funcionamiento. Y eso es una corredera interna donde se va a permitir jugar con ese movimiento para el paso de aire. Esta a simple vista es neumática o electroneumática. Descartado de hidráulica por la misma forma que tiene. Y ya les voy a indicar una hidráulica a continuación. Las válvulas distribuidoras se pueden clasificar por el número de vías y posición, por el tipo de accionamiento, por la construcción interna. Es decir, posición normal o de reposo. Estas cositas de aquí tienen que tener claro para la selección, ¿no? Bueno, antes de comprar una válvula para un trabajo, tengo que tener claro en qué lo voy a ocupar. El número de posiciones, tipo de accionamiento, construcción interna o posición normal o de reposo. Todo eso lo vamos a ver ahora. Válvulas distribuidoras. Bueno, aquí aparece para muchos algo nuevo. Cada cuadrito que se va a ver en la parte, en la simbología aquí, donde pongo la flechita, se va a ver unos cuadritos que hasta ahora eran un poquito, para los que no han tenido oportunidad, desconocidos qué función tenían. Bueno, en definitiva, lo que hace es, si tengo dos cuadritos, estoy hablando de dos posiciones, y esas cositas de aquí se llaman vías, que quiere decir por dónde va a circular o va a cerrarse el paso de líquido. Por el momento, sabemos que los cuadritos que me da aquí, uno, dos, tres cuadros, me da las posiciones. Puede ser de dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones. Y el primer número me da el número de vías. Entonces, a simple vista, número de cuadros y posiciones, los podemos trabajar de esa forma. Aquí tenemos algunas simbologías para las válvulas, en donde podemos ver de una posición, de una, dos, tres vías, una, dos, tres vías, cada cosita que viene aquí, que encierro, es una, es una vía. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Dos posiciones, tres vías. Una, dos, tres. Y aquí, a propósito, tengo con salida, todos estos simbolitos, o me permiten, con un círculo aquí, que sea alimentación del compresor, o salida a la atmósfera, o salida nuevamente al, al tanque, o a la centralilla hidroeléctrica. Aquí tenemos dos posiciones, dos posiciones, tres posiciones. Una, dos, tres. Una, dos. Y tenemos una posición intermedia, que la vamos a ir viendo. Aquí tenemos dos posiciones, cuatro vías. Uno, dos, tres, cuatro. Cada cosita sería una, una vía. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos otros elementos, otros tipos de, de válvulas, pero en definitiva, esas son, eh, válvulas de dos posiciones, tres posiciones, cuatro vías. Que quede claro, los cuadritos, la posición. Las flechitas, me da la, las vías. Los cuadros, posición, cuadros, posición, y las flechitas, el número de vías, que las voy contabilizando. Uno, dos, tres. Entonces, pueden, pueden encontrarse válvulas de cinco vías, tres posiciones, cinco vías, dos posiciones. Y las vías son de acuerdo a los, a las flechitas que tenemos aquí. Y nuevamente repito, las posiciones son de acuerdo a los cuadraditos. Entonces, aquí tenemos otro tipo de válvulas, que las vamos a utilizar en la parte neumática, netamente. Como válvula check, antirretorno, y bueno, para jugar con compuertas AN, OR, vamos a utilizar este tipo de compuertas, que vamos a hacer algo como lógica neumática, unida a la lógica, a la lógica electrónica, para que se entienda mejor esos componentes. Continúo. Y aquí tengo algunos tipos de accionamiento. Me refiero al tema accionamiento, eh, a los extremos de esta válvula de aquí. Luego vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro, pero, por aquí va a haber un tipo de accionamiento, aquí. Entonces, mi válvula va a ser accionada manualmente, al final de un final de carrera, con un rodillo que es un final de carrera, un tipo sprint, que regresa nuevamente a mi, a mi electroválvula. Aquí tengo un tipo rodillo, un tipo vástago, un tipo pulsador, válvulas con entrada neumática. Estos cuadraditos finalmente representan o la parte hidráulica o la parte neumátrica a trabajar. Electroválvulas, y así sucesivamente. Hay muchas representaciones que deben quedar claras o que les voy a dejar igual aquí, para que el rato de la simulación con el fluido sin ustedes simplemente puedan saber de qué se trata. De antemano, cuando está un tipo resorte como el que vemos aquí, es tipo sprint, y puede tener una alimentación, electroválvula para ambos lados. Generalmente, cuando viene así, es un tipo de electroválvula. Esas son las válvulas y sus tipos de accionamiento en esta parte. Continúo. Y un ejemplo de dos vías, dos posiciones. Representación de válvulas, número de posiciones. Aquí, por ejemplo, tengo una válvula y un tanque. Tengo el número de entradas y salidas de una válvula, es igual al número de vías. Aquí solamente voy a tener una entrada y una salida en la parte superior, van las válvulas. Salidas y en la parte inferior van las entradas. A propósito, tiene numeración que les voy a dejar también. En la parte inferior se representan las entradas de aire comprimido, por ejemplo, y aquí se puede ver el flujo con una vía en esta dirección. Aquí, a simple vista, es de dos vías. Uno, dos y una posición normalmente cerrada, porque no está conectada. Y aquí sí está pasando dos vías. Una posición normalmente abierta. Está pasando el fluido. ¿Por qué? Porque hay un solo cuadrito. Entonces, una sola posición, pero hay dos vías. ¿Por qué? Uno y dos. Por una entra y por otra sale. Pero aquí sí está conectado. Con una flechita. Acá no. Acá está totalmente cerrado. Quiere decir que en ese momento no está pasando nada. Entonces, normalmente, cerrada. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando tenemos un accionamiento manual como este de aquí, ustedes le aprietan y dejan pasar el líquido, el flujo, a esta parte. Finalmente, cuando regresan, estamos en una posición aquí. Y finalmente me encuentro en la posición dos acá. Acá, posición uno y posición dos, cuando ya normal pasa todo el flujo. Que de claro, la parte de arriba van a ser las salidas y la parte inferior, la entrada. Entonces, me encuentro con un sistema en esta posición. Una vía para la entrada de aire. Una vía para la entrada de salida. Aprieto mi sistema y me cambio de esta posición a la posición que tengo acá, a la posición dos. O sea, me cambié de aquí a acá, pero ahora sí uno, porque dejo pasar el flujo. Ahora sí pasa por aquí el flujo. Miren, hasta aquí estaba cerrado este flujo. Pero como aprieto, por alguna razón sube este, se reduce esta capa por el sprint. Que obviamente este es por resorte. Vuelve a su propia posición. No necesito darle otro mando de fuerza, porque automáticamente tiene que regresar a su posición inicial. Y el flujo ya está pasando. O sea, me encuentro aquí. Al dejar pasar este flujo de aceite, o aire, o lo que yo quiera ponerle ahí, ya me encuentro en esta posición. Dos vías, una posición sería. Dos vías, una posición. Aquí sí tengo dos vías, dos posiciones. Estoy acá. Una vía, una posición. Y acá ya me encuentro con dos vías, dos posiciones. En caso de que tuviera aquí solamente un cuadradito, una vía, una posición, dos vías. Al momento de ya aparecer con esa botonera, con dos cuadritos, estoy hablando de dos vías, dos posiciones. Porque obviamente estoy una posición, una vía, dos vías, una posición y dos posiciones. Posición inicial y posición final. Aquí prácticamente sería lo mismo que el otro, pero con la pequeña diferencia que lo que estoy mostrando en esta partecita encerrada, es solamente para el ejemplo de una sola posición. Aquí tengo mi mando por botonera, ¿no? Y obviamente regreso por el resorte que tengo aquí a mi posición inicial con este tipo sprint. Me encuentro en una posición inicial abierta. Ojo, que quede claro. Las vías son estas cositas. Una, dos, no solamente esto es uno, sino sería uno, dos. Y obviamente al dejar el paso de aire por aquí, mi flechita nuevamente pasa y ya el uno, dos están conectados y las posiciones quedarían tal como se encuentra en este gráfico. Representado en el Fluid Sync, sería algo parecido a esto. La entrada de flujo del compresor en la primera posición se encuentra aquí. Pero obviamente al aplastar esta botonera manual voy a dejar que esta cavidad se mueva para acá y finalmente pase el aire por esa flechita. O sea, ¿qué quiero decir? Que voy a cambiarme del cuadrado A al cuadrado B si lo pongo al de acá. Es decir, que esta parte donde le pongo con la flechita se va a mover a esta posición de acá. Por eso es el nombre dos vías, dos posiciones, porque me cambio de una posición inicial a una posición final. Aquí tengo otro número de vías y posiciones. Tengo una válvula de dos vías, dos posiciones. Una posición, dos posiciones. Una vía, dos vías. Una vía, dos vías. Al inicio me encuentro en una posición cerrada porque no está pasando nada. Cuando activo de forma manual una electroválvula o algún sistema paso a dejar circular aire. Entonces paso de la posición uno, de la vía uno a la vía dos. Y igualmente paso de la posición uno a la posición dos. Ahora, el caso de una válvula, tres vías, dos posiciones. Estos son posiciones, un cuadrado, dos cuadrados. Estos son posiciones, un cuadrado, dos cuadrados. Estos son posiciones, un cuadrado, dos cuadrados. Estos son posiciones, un cuadrado, dos cuadrados, tres cuadrados. ¿Por qué hablo de tres cuadrados? Porque aquí dice tres. Tres posiciones. Aquí dice dos, dos posiciones. Los cuadraditos. Y las vías, vamos al caso de dos vías, tres vías, dos posiciones, hasta aquí una posición, dos posiciones, hasta aquí una posición, dos posiciones, tres posiciones, hasta aquí cuatro posiciones, una posición, dos posición, tres posición, cuatro posiciones. Aquí, cinco posiciones, una posición, dos posición, tres posición, cuatro posición, cinco posición. Esta tiene una representación como un triangulito o un círculo con un puntito adentro que tiene que ver, o que estoy entregando el líquido a la superficie, el aire, o en su defecto que estoy alimentando por ahí. Eso tendremos que dejarle claro para luego simular en fluencia. Sí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Quiero una pregunta. La dirección, digamos, de las flechas en la válvula, las diferentes válvulas, ¿tienen algo que ver o solo es normativa que se dibujan así? No, tiene que ver. Tiene que ver por donde va a entrar el aire y en la posición en que se encuentra. Porque, por ejemplo, si tú le pones por aquí un alimentador, quiere decir que va a encontrar alimentado. Alimentado, mira. Por ejemplo, aquí. Aquí quiere decir que en una posición inicial de trabajo está cerrado, no está alimentándose. El momento en que le haces click aquí en la botonera, pasas de aquí a esta parte de acá. Pero en este caso en particular, el flujo sigue alimentándose para la superficie. Porque esa botonera, ojo, no tiene salida. En este caso, o sea, el flujo no habría ningún problema porque sigue esta trayectoria. Repito, el caso en el que sí tiene salida a la atmósfera. Por eso el caso de acá, o sea, mientras no salga ese aire, no hay, no va a ver cómo se mueva esto. En este caso, va a haber una entrada y una salida. Pero hay casos en los que vamos a ver en que esas cositas de aquí es como tener el recorrido de aquí. Aquí entra a un cilindro. Voy a anotar aquí. Entra un cilindro, por ejemplo, aquí. Entra un cilindro, por ejemplo, aquí. Y yo alimento con este aquí. A la entrada de un cilindro doble efecto. Y ojo, cuando dejo de alimentar con mi electroválvula, ahora me sale por acá el líquido. Entonces, la trayectoria tiene un sentido. ¿Se dan cuenta? Ojo. ¿Aló? O sea, que una dirección es para entrar y la otra son para salida. Sí, dependiendo en la situación que vayamos a trabajar. Porque aquí, por ejemplo, yo tendría mi émbolo y esto sería mi basta. Entonces, si yo lleno todo esto de aire, este émbolo me va a pasar de esta posición acá. Pero ojo, para que esto suceda, obviamente yo tuve que haber movido todo esto para acá, ¿no es cierto? Haber llenado toda esta cavidad de líquido. ¿No es cierto? Ahora, si yo quiero que llenar toda esta cavidad de acá, este aire de aquí tengo que dejarlo salir por algún lado. O sea, si quiero llenar una cavidad en un sentido, obviamente yo tengo que estar haciendo presión con el aire por aquí. Pero si quiero llenar mi cavidad en otro sentido así, acá, yo tengo que estar llenando esta cavidad con aire. Pero ojo, el aire que estaba aquí me tiene que estar ahora saliendo. Aquí vuelta, el aire que está acá tiene que estarme saliendo y aquí entrando. ¿Me hago entender en el de doble efecto? Sí, señor mío. Voy a jugar con la circulación de aire. Pero ojo, estas cositas de aquí al final de todo van a tener una simbología. Si no me equivoco es como una representación así o tienen un triangulito. Que la una representa alimentación de aire o de líquido y que la otra representa que se va a la atmósfera. Que por aquí sale líquido. Cuando se mueven, mira, son las mismas, pero conforme voy moviendo de cuadrado van cambiando de situación. Ahora lo que está aquí como alimentando se está saliendo, está cerrado a la atmósfera. Y eso hay que tener mucho cuidado porque esta, por ejemplo, en esta situación me va a significar la de acá. Las dos están en una posición neutral. Pero las flechitas que es la trayectoria me significa la salida o entrada del aire. Que para el caso anterior no hay mucho problema. Que para el caso anterior no hay mucho problema porque. Porque. Para el caso anterior no hay mucho problema porque. Simplemente. Aquí no tengo salida para ningún lado. Si me voy a entender. Si les quedó a ustedes rayado o simplemente ya aparece la gráfica perfecta. Si aparece bien. Quedó rayado también. Ahí ya no. Esperen para borrarle con el borradorcito esto. Ahí ya no les aparece. Lo que pasa es que tiene este marcador y parece que sí está bueno para poder explicar esas cositas. Ahí ya no, ¿no es cierto? No, ya no. Ya no, ya. Ya, perfecto. Continúo. ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniero. Ahí estamos con las posiciones y hay una cosa interesante aquí. Según la norma ISO 12191. Es la empleada para conocer los símbolos neumáticos. Entonces, cada cosita, cada representación, cada flechita, cada numeración que yo pongo aquí va a tener según la norma ISO. Y según la norma CETOV. La una tiene que ver con la norma europea y la otra internacional, norma neumática, que ya les voy a explicar en un hojito todo eso. Tiene una numeración para el caso ISO como letras. Cada representación que yo le voy a poner en un hojito. Cada representación que yo le voy a poner aquí, las puedo poner en la ISO con letras. Las letras para una conexión de aire comprimido, que les había dicho que tiene un símbolo. En la ISO, yo la podría poner con una letra P. Para tuberías o días de trabajo, que son estas de aquí, la puedo poner con letras ABC y con numeración 246 en la CETOV. O sea, cualquiera de las dos que ustedes quieran representar. Esta generalmente es para la norma europea de simbología, de óleo neumática y toda esta parte. Y esta generalmente se la utiliza aquí en América, ¿no? Igual, o sea, si algún día se topan con numeración, ya saben que estamos hablando de la norma CETOV. Y si se topan con letritas en cualquier cosita de estas partes de aquí, estamos hablando de antemano de la norma ISO. Los orificios o purga o escape, lo que les había dicho. Los orificios a la intemperie, cuando se encuentra la posición aquí con tres, cuatro de antemano. No sé que por ahí, ese momento está saliendo. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado para la simulación y para trabajar con eso. Porque puede estar en una posición inicial normalmente cerrada, normalmente abierta. Que vamos a ver con ejercicios más adelante. Por eso aparece esto de aquí. Esta posición de aquí. Posición inicialmente normalmente cerrada. O sea, eso tengo que tener mucho cuidado para la simulación como la tengo aquí. Porque así lo envíe a simular, no va a funcionar. Excepto que yo lo cambie manualmente, porque esa botonera es manual. Le aplasto esa botonera y cambio de este cuadrado a este cuadrado de acá. Me pongo acá. Los orificios tienen una letra y una numeración. Las tuberías de control y pilotaje. Cuando trabajo con electroválvulas, que tienen que ver como con un cuadradito aquí. Como que yo tuviera con una electroválvula lo siguiente. Esto... Como que yo tuviera con una electroválvula aquí un cuadradito. Y aquí otro cuadradito con un triángulo. Me queda como para electroválvula. A ver, yo antes... Esto tenía clasificación. Les puse por acá. Solo para... ¿Qué? La puse por aquí. No. Parece que no la copié. Bueno. Yo les había dejado una hojita. Yo les recopilé y les dejo en la presentación una hoja de esto. Con toda la simbología utilizada. Y... De toda esta parte neumática, numeración y todo. No sé cómo queda. Para que ustedes le revisen y puedan familiarizarse. Sobre todo con la numeración que utilizamos. Continúo con esto. Y aquí, por ejemplo... Podemos ver... Podemos ver una... Una... Podemos ver una electroválvula parecida a la anterior de dos vías, dos posiciones con accionamiento manual y resorte. Una... Una válvula de dos vías, uno, dos y dos posiciones. Uno, dos con accionamiento manual y resorte, igual a la anterior. Si se le hace un corte, podemos apreciar que P, según la simbología que tenemos aquí, P significaba conexión de aire comprimido. Entonces, sabemos que estamos aquí y la letra A significaba que es la tubería o vías de trabajo. Entonces, si nos ponemos en esta gráfica representada con la letra P, aquí es alimentación y ese es el área de trabajo. El momento en que se presiona manualmente esta tubería, obviamente dejamos pasar el aire por aquí. Es lo mismo que estamos haciendo en esta de aquí. Como ustedes pueden apreciar, es el mismo elemento, solo que acá lo representamos. Ya con las letras de simbología, por eso aparece con las letritas P, que significa conexión de aire comprimido. Y miren, tiene un triangulito. Significa que por aquí va a venir la unidad de mantenimiento, el compresor. Y bueno, alimenta finalmente la electroválvula para esta poner a accionar algún elemento. O sea, de aquí va a un elemento, puede ser un cilindro de simple efecto, doble efecto y todo lo que vamos a ir viendo ahí. Su simbología es esta y así la vamos a encontrar en el fluid sin, tal como la tenemos aquí. Esta va a ser arrastrada del fluid sin en la parte hidráulica y en la parte neumática. La simbología y la conexión. Y aquí tenemos vuelta una de tres vías, dos posiciones. O sea, me refiero a esta de acá. Lo que habíamos visto, tres vías, dos posiciones. Esta de aquí es esta válvula de acá. Tres vías, dos posiciones. ¿Por qué posiciones? Uno, dos vías. Tres, una, dos y tres. Y si nos ponemos en la hojita anterior, ¿qué significaba P? P significaba conexión de aire confinido. ¿Qué significaba A? A significaba tuberías de trabajo. Y nuevamente la R, ¿qué significaba? Nos venimos nuevamente a la hojita. Y R significa orificios, orificios de pulga o escape. O sea, que por aquí me va a salir mi aire al interperi. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí ya no necesito desconectarle la tubería o algo, sino que automáticamente para que yo vuelva a mi posición inicial es a través del escape de aire por esta ranura que tengo aquí. Y todas estas tienen una numeración. De antemano aquí con la simbología en letras estoy trabajando en la norma ISO. Y con la teorología CETOV es la norma europea. O sea, aquí se está representando todo esto a través de la norma ISO. Ustedes deberían representar con letritas aquí y con los símbolos tal como se encuentra aquí para saber que por ahí se va a la atmósfera o por ahí se va a alimentar y toda esa parte. Si continuamos, encontramos una de tres, dirías dos posiciones, en donde aquí tenemos nuevamente la numeración. Y la posición inicial, porque seguimos manteniendo una posición inicial y una posición secundaria. O sea, esta sería la posición de acá. Ojo, esta es esta. Y esta posición de aquí, la de acá de trabajo finalmente. Seguimos manteniendo una botonera de un pulsador con disco y un principio de válvula con un resorte para regresar a la posición inicial. Y este sería un corte transversal para ver el funcionamiento del flujo y toda la parte de trabajo. Para una, tres vías, dos posiciones. Me he permitido para que ustedes tengan claro en este momento la diferencia entre la parte neumática e hidráulica. Alguna vez tuve la oportunidad de seguir algún curso de esto de hidráulica en otro lado. Y esta parte hidráulica es lo que les voy a indicar rápidamente. Es un laboratorio de hidráulica. Esta parte que encierro con el mouse se llama centralilla hidráulica. Es donde se encuentra toda la bomba, el motor, válvulas para poder alimentar a todos estos elementos. Y si ustedes pueden apreciar aquí, se encuentra el tablero. Aquí, más o menos, les voy interrumpiendo cada partecita. Esta sería una electroválvula. Tres vías, dos posiciones. Aquí sería el cilindro. Y aquí tenemos algunos elementos para poder reducir el tamaño o el paso del fluido. A simple vista, ustedes se pueden fijar que estos elementos son más robustos, más fuertes. O sea, trabajar con óleo hidráulico es trabajar con fluido. Las mangueras en la parte neumática son más sencillas. Son de plástico pequeñitas. Estas son de un plástico más grueso. Las electroválvulas a trabajar son más robustas, más fuertes, más anchas. Y aquí lo que el instructor nos estaba diciendo es que el paso de flujo después de la unidad y la centralilla viene a esta unidad de alimentación manual. porque también hay eléctricas, pero esta es manual, accionada con la mano, va a permitir el movimiento de este émbolo. Continúo con el video y bueno, con más teoría que vamos a seguir. Miren, aquí se puede ver que ese vástago se está moviendo al apliatarlo o pulsar la electroválvula manualmente. Y carácter. Miren, aquí se puede ver que ese vástago se está moviendo al apliatarlo. Entonces, miren algo interesante. El cilindro es este de acá arriba. El cilindro de acá arriba tiene dos entradas de flujo. Por la una regresa el flujo al tanque reservorio y por la otra se alimenta. A diferencia del caso de la neumática que va a tener dos orificios, pero por los orificios de la electroválvula sale al intemperie al aire. Eso quiero que quede claro. En el caso hidráulico hay una recirculación del fluido que en este caso es por esas mangueras. Regresa nuevamente al tanque, se vuelve a procesar, la bomba lo vuelve a suministrar. Las válvulas que, bueno, de acuerdo a estas entraditas, podemos hablar de cinco vías, dos posiciones. Y miren, es totalmente manual y robusto. Y esas son las salidas. Y las, una posición parte del cilindro. Gracias. 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 Adrián. Ya, entonces, miren esto de aquí, déjenme ver si pongo esto más arriba. Ahí, que no puedo. Si eso quedó claro, la siguiente parte a tomar en cuenta son los actuadores dentro del sistema de neumática y óleo hidráulica a trabajar. Los actuadores son elementos encargados de compartir la energía del aire comprimido en trabajo mecánico lineal o velocidad. Giratorio. Esto en el caso neumático, en el caso óleo hidráulico, o sea, convertir el paso de aire, perdón, en movimiento. Y dentro de los actuadores encontramos actuadores lineales y rotativos. ¿Cuáles son los rotativos? Los motores neumáticos en el caso de la neumática. En el caso de la hidráulica y de la óleo hidráulica y de la neumática, encontramos actuadores lineales que pueden ser de simple efecto y de doble efecto. Repito, los actuadores son el cilindro que acabamos de ver así un momento trabajando. Es el elemento final en ese sistema de control. Es el elemento que va a transmitir el movimiento. Y dentro de este, si trabajamos con aire comprimido, obviamente vamos a encontrar lineales, rotatorios y bueno, dentro de eso los neumáticos, pero también en la parte óleo hidráulico encontramos, tal como vieron en el video, los de simple efecto y doble efecto. Ahora les indico uno de simple efecto. Los cilindros actuadores. Ustedes ya han de haber visto, o muchos tienen ya la oportunidad de haber trabajado con estos. Se encargan de convertir la energía neumática o, vuelvo a hacer hincapié, la óleo hidráulica en trabajo mecánico. Y existen de simple efecto o doble efecto. Aquí, para ir ganándole tiempo a lo que vamos a hacer, también está la óleo hidráulica. Y aquí tenemos unos de simple efecto. Los que vamos a ver son los de movimiento lineal en este curso, ¿no? Nosotros, por cuestión de tiempo y por todo esto que implica las horas, no está tampoco dentro del programa. Vamos a ver los lineales de simple efecto. Los lineales de simple efecto son los que tenemos aquí. A ver, déjenme ver. Aquí creo que hay una situación sin efecto. Bueno, aquí parece que hay una confusión en este, pero bueno, debería, debe ser. Se encuentran lineales con el vástago. Eso es el, para que me entiendan, eso sería el émbolo, el vástago y por aquí tendría la entrada de aire. Pero tengo actuadores lineales de simple efecto con vástago o sprint o resorte, como le quieran llamar a ustedes. O sea, cuando dejo de suministrar aquí aire y finalmente por aquí dejo salir, este va a volver a su posición inicial. Repito, porque me van a decir lleno de aire esta cavidad. Y ahora, ¿por dónde sale este aire? Este aire tiene que salir comandado por una electroválvula, lo que yo quiera hacer, a la intemperie. Pero aquí alimento y puede estar en una posición normalmente retraído o normalmente extendido. O sea, yo lo puedo encontrar a mi cilindro en la librería de FliSing o puedo trabajar o puedo encontrarlo en una posición retraída cuando me encuentro con el émbolo en esta posición de él. Pero también me puedo encontrar con mi émbolo afuera, a propósito, esto se llama carrera. Y la carrera es la que finalmente me permite hacer el movimiento. O sea, yo tengo que tener bastante cuidado si a final de cuentas le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, un elemento aquí, sin este elemento de aquí. Aquí le voy a poner un sensor, un final de carrera. Tengo que poner un final de carrera con el vástago. A ver si puedo poner con este aquí. Es tan fatal para el texto de dibujar. Déjenme ponerle aquí, estampar, dibujar. Si aquí le voy a poner un final de carrera, tiene que ser un final de carrera tipo rodillo, en sentido contrario al recorrido de este émbolo. Porque recuerden, me encuentro en esta posición inicial. Y si yo quiero, y si yo quiero finalmente realizar aquí un movimiento para ascensar y regresar con un PLC, yo tengo que tener mucho cuidado cómo lo voy a utilizar al sensor aquí. Si es de cilindro, si es un final de carrera, y bueno, esas situaciones que vamos a ir viendo más adelante. Pero que quede claro que este es un cilindro de simple efecto, en donde voy a tener una posición retraída, una extendida, porque ya estoy con el vástago afuera. Esto se llama carrera. Y que a diferencia del que tengo acá abajo, este trabaja con un resorte o sprint que me permite regresar al sitio de trabajo. Aquí tengo un corte de un cilindro de simple efecto con resorte. En donde por alguna de esas cavidades tiene que entrar el aire, que me va a permitir mover este vástago y todo el émbolo hacia afuera. O sea, toda esta parte de aquí se tiene que mover cuando se llena esta cavidad. Hasta un tope que obviamente me da las características propias del elemento actuador. ¿Por qué? Porque solamente tengo una entrada de aire, simple efecto. A diferencia de dos efectos que tengo, dos entradas, una por aquí y otra por acá. Y este, a diferencia de los anteriores, viene con un resorte que se representa así. Ustedes lo arrastran de la librería de FuiSing y lo ponen en su campo de trabajo. Eso es clave dejarlo entendido porque puede estar retraído y extendido. Y es muy importante para la parte de la simulación porque podemos trabajar con un automata programable, con un logo y sensores. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado al rato de la programación porque si no podemos entrar en un conflicto de movimientos de cilindros y de posiciones. Ese sería un actuador en un corte transversal y cómo estaría internamente constituido, ¿no? Por aquí sería la entrada de aire y la salida, finalmente a la atmósfera de líquido cuando queremos que este vuelva y regrese a su posición inicial. Aquí tenemos una situación interesante, un tipo cilindro, pero con una protección. A veces para evitar el golpe del impacto del vástago, también viene con una camarita de aire por aquí. Eso tendrán cuidado porque, a diferencia de estos que son iguales, vienen con una capa como de aire de protección para evitar que cuando retorne por el sprint, golpee y dañe esta cámara de acá. Entonces tiene una simbología y una forma de corte diferente en el tipo sprint. Igual para el doble, el simple efecto con doble, cilindro de doble efecto. Aquí miren, aquí tenemos un actuador lineal de un cilindro de doble efecto. Cualquiera de las dos puede ser la entrada de aire para retroceso y viceversa. Y además de todo, tenemos con un amortiguador regulable, lo que les había dicho, con una camarita de protección para el movimiento. Porque siempre que trabajamos con un cilindro de doble efecto, tenemos más fuerza de trabajo. Eso que quede claro. O sea, la ventaja de trabajar con uno de doble efecto es que no nos limitamos solamente a meter aire por una cavidad, sino que al trabajar con dos cavidades va a haber más fuerza por los dos lados entrando aire y eso va a implicar un mayor trabajo, mayor fuerza. Entonces sí es conveniente tener mucho cuidado con esta situación de amortiguación regulable con un pernillito o tornillo, se le regula la cantidad de movimiento y de fuerza de retroceso y velocidad que voy a tener. Pero que quede claro que puede entrar por aquí el aire e igual puede salir por acá. Lo que les había dicho y lo que me había preguntado el estudiante, la ubicación de las flechas. Tiene que ver con esto. Si se encuentra llena esta cavidad o si se encuentra llena esta cavidad de acá. Aquí aparentemente está llena toda esta cavidad. Y obviamente si estuviera llena toda esta cavidad, el líquido estaría saliendo, el aire estaría saliendo por aquí y estaría llenándose toda esta cavidad hasta llegar por acá. Entonces solamente, ¿y qué comanda este aire? Una electroválvula. Finalmente este aire de la entrada y salida de este cilindro y del de acá me comanda una electroválvula. Dos posiciones, tres vías y todo lo que vamos viendo. Y ojo, las de aquí tienen que ver con la velocidad y el amortiguamiento que tenga y que es regulable. Entonces aquí se puede ver una con amortiguamiento regulable que tiene un pernito que permite retroceder o ajustar el retroceso y la velocidad de ese cilindro. Y si no lo tuviera, igual pueden jugar con algunos elementos de válvulas que me permiten darme más o menos fluido para la velocidad o retroceso de esa válvula. Estas válvulas en general aprovechan el mismo fluido, no se desgastan y se pueden regular fácilmente. Entonces tendrían ahí para la cuenta una válvula incorporada dentro del propio cilindro. Aquí tenemos un corte de un actuador cilíndrico de doble efecto. Como pueden ver, desaparece el spring. ¿Por qué desaparece el spring? Porque no necesito que regrese a su posición original. Y ya no es necesario. Se dan cuenta que ya no es necesario porque ¿qué me hace retroceder? O la cantidad de aire aquí o la cantidad de aire acá. O la cantidad de óleo aquí o la cantidad de óleo aceite acá. Entonces, ¿para qué poner un spring? Bien. Tengo el corte. Ese es un actuador de doble efecto. Tiene dos entradas. A diferencia del de simple efecto, que tiene una sola entrada. Simple efecto. Y doble efecto, ¿no? Aquí de un actuador regulable su corte y su posición interior. Bueno, todos estos serían el flujo de aire y cómo se va moviendo de acuerdo a lo que se va trabajando. Un cilindro de doble efecto actuando. Tenemos una posición intermedia para un cilindro de doble efecto. Y ahí tendríamos que coger de acuerdo al trabajo que hacemos. Y finalmente, aquí tenemos un esquema óleo hidráulico. Hasta ahí preguntas. ¿Aló? Todo bien y genial. Todo bien y genial. Todo bien y genial. Todo bien y genial. Se ve entendiendo la materia. Quedó claro lo que es simple efecto, doble efecto, las flechitas, las posiciones, las vías. Sí, por ahora sí se entiende. Dime, sí, sí, dime. Doble carrera. Era un cilindro doble de doble efecto también. Ya, sí te entiendo. Si me dices doble carrera, me estás diciendo que va a tener dos vástagos. Ah, ya, ese es de doble efecto. Este vástago, a ver, quedemos claro. Tiene doble carrera, obviamente, porque la primera carrera sale todo. Esto de aquí es un cilindro, partamos de lo siguiente. Es un cilindro hidráulico. Sí, las mangueras son hidráulicas. Una, pues, doble efecto. Doble efecto porque tiene una posición, tiene una entrada de líquido y tiene otra entrada por la que va a salir. Sí, te entiendo y creo que es lo que más o menos me dijiste. Este cilindro que está aquí tiene una carrera. La carrera es todo lo que sale el vástago. Esto se denomina como un tope, como la cabeza que se encuentra instalada en el extremo del vástago, digámoslo así. Todo esto es el vástago y acá adentro, digámoslo, que hay un émbalo, como una situación así como la que estoy aquí indicando. Entonces, si me dices doble carrera y que retrocedía y avanzaba, es lo mismo. Una carrera que avanza y una carrera que retrocede. Una carrera que avanza y una carrera que retrocede. ¿Qué me permite eso? Cuando lleno por aquí con el aceite, mira, aquí se alimenta desde él la unidad o la centralilla hidráulica. Se alimenta aquí y esa electroválvula me permite suministrar aquí aceite. Salgo desde aquí. Cuando lleno todo esto, esto, esto hasta por aquí, mi carrera se mueve hasta por acá. Cuando hago que me salga el flujo o que retroceda por aquí mismo el flujo, que regrese y lleno la otra cavidad. O sea, primero tengo que sacar, obviamente, para que se llene. Tiene que salir este flujo porque no puede quedar. O sea, si lo inyecto aquí, imposible que se mueva para atrás. Tiene que eso retrocederme. En el caso de lo que es aire, este aire retrocede y sale a la atmósfera. En el caso de aceite, este aire me tiene que retroceder por aquí. Obviamente, me tiene que retroceder, como está sucediendo aquí, miren, al actuador, de la actuadora a la válvula y de la válvula al depósito. Obviamente, una bomba y todo hace la alimentación. Ubiquémonos en el de acá, aunque le he puesto un sprint aquí, para aquí un sprint. Que utiliza uno y no quiero utilizar, solo que sea solamente de simple efecto y ponga la otra directa por acá. Bueno, sí, depende de la válvula. Pero aquí sí les digo, miren, una carrera hacia adelante y cuando apago o le doy el mando manual, hago que retroceda o avance el líquido. Repito nuevamente, esto de aquí sería la electroválvula, esta que estoy señalando aquí. De aquí, por aquí vengo con él, con la alimentación. Vengo con la alimentación desde la centralilla o desde el depósito y por esta misma tengo que regresar a la centralilla o al depósito. O sea, regreso el líquido por aquí internamente, hace un paso de fluidos y por aquí regreso nuevamente por la válvula a la centralilla. Pero es en sí la misma válvula, solo que en una posición de alimentación aquí y en una posición de regresar a la válvula acá. Ojo, cuando ya este aire de aquí se ha regresado completamente y vuelvo a alimentar aquí de aire, obviamente si alimento para acá, yo hago que este pistón que tengo aquí se llene toda esta cavidad. Ya, avanzo, avanzo, avanzo y vengo para acá. Entonces, regresa. Cuando lleno esta cavidad de aquí, imagínense aquí una cavidad que se mueve, porque había aquí una carrera. Esto se llama vástago y todo lo que sabe se llama carrera, que puede ser hacia adelante y hacia atrás. Porque no creo que sea una con doble carrera, o sea, que tenga dos palitos aquí, a menos que sea unido. Pero tenía doble efecto y doble vástago, tanto un vástago como la derecha como la izquierda, y ambos vástagos salían y se contraían al mismo tiempo. Ah, pero tenía dos ahí mismo saliendo, eran un juego de dos. De uno a la derecha y otro a la izquierda. Ah, para acá y para acá. Ah, ya, sí. Entonces, de ese tipo puede ser un caso especial. Yo, la verdad que no he trabajado con esos, pero, pero los más, los más comunes son el de aquí. Pero los puede haber, o sea, ustedes los han visto, puede ser como un trabajo especial para, para comandar dos cosas. O sea, tendrían que jugar con electroválvulo. Sí, en caso de la señal eléctrica es transformada para ejecutar una acción hidrable. Pero que quede claro, esto es el, esto se llama carrera, todo el movimiento del vástago. Hasta donde sale. Entonces, ustedes para ver bien cómo van a trabajar, tienen que decir, bueno, ¿qué carrera? Si voy a ponerle un sensor aquí, si voy a golpear una caja, una caja para controlar el movimiento de algo. Más en la, en la acción neumática y electroneumática, porque eso es fuerza. Eso es fuerza. Esto es para mover baldes de volquetas y toda esa situación. Pero está bien. Sí, gracias por el, por la información de ese doble. No, no, no la he visto. Mejor dicho, no he trabajado con doble así. Con eso sí, cualquier cantidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, el de las, el de los autobuses, creo que es neumático. Creo que es neumático, el que yo estaba viendo la otra vez, pero son cilindros de este, de este tipo. Más, porque no se necesita mucha presión, solamente es apertura y cierre de una puerta. No, 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 no. La otra es la que se encuentra en el propio, en el propio bus para poder montar este sistema. Pero no le quito la posibilidad de tener algún compresor como lo tienen los, las volquetas. Las volquetas tienen un compresor porque la conectan y pueden hinchar llantas y todo eso, ¿no? Entonces, si es neumático, utilizarían el mismo compresor para poder utilizar el asierro y apertura de las puertas. Entonces, hasta ahí, ¿puedo continuar con el resto? Ya, entonces vamos viendo otro concepto que es el sistema de mando, regulado de presión de caudal. Lo que les había dicho, es importante en esos sistemas considerar la centralilla. La centralilla es esta parte de aquí, el depósito de aceite, que finalmente en la parte neumática sería el compresor. Recuerden que aquí trabajábamos con velocidades de 0.5 en la parte hidráulica y creo que 600 bares para arriba. Y en la otra era hasta velocidades de 1.5 metros segundo y máximo 6 bares, que era lo óptimo para trabajar en la parte neumática. Y tiene una potencia también que ya nos va a mandar a consultar para ver por cuánto trabaja. Entonces, todos estos son dispositivos para la parte de transmisión, ¿no? Que viene con el mando y toda esa situación. Generalmente vendría el motor, la bomba, el mando, el actuador, los dispositivos de seguridad y la carga. Todo el complejo de trabajo que lo estamos viendo, el actuador ya lo habíamos visto, la bomba es el que trabaja en la centralilla y el motor que obviamente está instalado dentro de la misma. Y aquí tenemos nuevamente uno y a la derecha tenemos una centralilla. Y para explicarles la cuestión de la centralilla, ¿qué hace? Esta unidad que tenemos aquí sería el depósito, ¿no? Con la bomba. Entonces, aquí tenemos un motor con una bomba, tal como lo vieron en el video también. Y lo que hace este depósito es almacenar el fluido hidráulico. Se encarga de disipación de calor y está en una capacidad, lo pueden encontrar, de 15 a 1000 litros. Y se regula con una válvula limitadora de presión. Tiene también un medidor de aceite para ver cuál es la cantidad de aceite dentro del recipiente. Y trabaja con bombas, filtros, tapones, tal como la teoría nos dice acá. ¿Cuáles son los elementos a considerar? El motor que mueve la bomba puede ser eléctrico de resión y de combustión. Entonces, aquí tenemos el depósito y esa sería una centralilla hidráulica. Que son los depósitos que tenemos aquí, ¿verdad? Y tenemos válvulas, las electroválvulas que acabábamos de ver hace un momento. Y esta misma válvula de aquí, pues obviamente es la válvula que tenemos acá. Porque no es la válvula que comanda el actuador, sino es la válvula que se encuentra montada dentro de la centralilla para evitar cualquier accidente y con algunos sensores y todo. O sea, esto vendría a ser un elemento muy importante dentro de nuestro trabajo. Con la base, con la base y a propósito, este elemento, cuando vayamos a simular en FluidSync, tenemos que arrastrarlo de la librería y ponerlo dentro del trabajo. Se lo puede arrastrar como un elemento que viene con todo para configurar el motor, para configurar la base, la capacidad y todo. O simplemente le ponemos una representación de alimentación y nos evitamos todo este trabajo. Pero si queremos ser más explícitos el rato de la simulación con el FluidSync, este elemento lo arrastramos de la librería. Y vamos seleccionando cada uno de los valores de los elementos que puedo indicarles aquí. Para tener una mayor capacidad, para una mayor comprensión de qué es lo que hace. Pero ojo, al referirme a todo esto que estoy hablando aquí, me refiero a válvula, esta de aquí. Bomba o motor, me refiero a esta parte de aquí. El depósito sería todo esto. Y esta válvula de acá, o la que yo les estoy indicando en ese momento, es la electroválvula dos vías, dos posiciones que tenemos. Porque les había indicado hace un momento. Ya que esta válvula de aquí es la válvula limitadora de presión dentro del tanque. Para la simulación, aquí generalmente vienen como un manómetro. El manómetro se lo puede quitar para la simulación o si quieren ser realistas le ponen el manómetro para ver cuál es la presión que trabaja y para ver cómo brinca, sale y cómo afecta mayor o menor presión del líquido suministrado a todo el sistema. Entonces, todo esto que encierro es la centralilla. Esta válvula y esta es la electroválvula que les acabo de indicar hace un momento. Y esto es el actuador final que lo acaban de ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, ingeniero. Perfecto. ¿Perdón? ¿Sí se entiende? Continúa. Sí, ingeniero. Ya, continuo, gracias. Aquí, miren, les había indicado que para la simulación en el FluidSync, ustedes van a arrastrar los elementos y una representación es lo que pueden ver aquí. Todo esto es la centralilla. Los sensores, la bomba, las electroválvulas, esta válvula de limitadora de presión con un sprint regulable y la bomba con su representación y el motor. El flujo, un manómetro, pero todo en sí se conoce como centralita óleo hidráulico. Es la encargada de generar la presión en el circuito que se necesita. Su material y el detalle en la construcción son mucho más robustas que las neumáticas. Sí, o sea, las electroválvulas o las válvulas direccional o las válvulas que acabemos de ver hace un momento, varían de las hidráulicas por la robustez. Ustedes ya vieron el video, son mucho más grandes, más robustas. Las mangueras son más grandes, o sea, sería difícil equivocarse. A simple vista, uno se puede dar cuenta si está trabajando con algo hidráulico o algo neumático. Y aquí tenemos una electroválvula con doble mando. Miren, la representación ya no es ese tipo pedal, con mando tipo pedal. O sea, eso hay que tener cuidado con qué vamos a trabajar. Sí, con electroválvulas, con un triangulito. O sea, hay muchas representaciones que ustedes ya les dejo para que revisen las primeras 10 dispositivos donde se encuentran todas esas representaciones. Y aquí, así nomás viendo la electroválvula, ¿alguien me podría decir de cuántas vías y de cuántas posiciones es? Sí. Tres posiciones, cuatro vías. Tres posiciones, cuatro vías. Ya, ¿por qué tres posiciones? Por los tres cuadrados. ¿Y las vías? Por las flechas. Exacto, por las flechitas, pero una, dos, tres, cuatro, no tanto eso. Entonces, una vía, el inicio es una vía, el final otra vía. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Me hago entender? Inicia aquí, termina aquí. Inicia aquí, termina aquí. Entonces, inicio y termino dos. Inicio y termino cuatro. Y aquí está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que en la posición inicial de trabajo, cuando se encuentra en esa posición retraída, no está extendida el vástago. Desde aquí tengo un cilindro de simple efecto con regulable, ¿no? Que me permite manipular con ese tornillito, el paso o cierre del flujo. Entonces, aquí yo estoy haciendo que mi flujo vaya, regrese nuevamente. Este símbolo que tiene aquí, me está diciendo que regreso, miren, a la centralilla. ¿Sí ven que aquí tengo una base de la centralilla? Esta base de la centralilla es esta de aquí. Estoy diciendo que mi flujo regresa a la centralilla. Estoy diciendo que mi flujo regresa a la centralilla. ¿Me hago entender? Sí, ingeniero. Con esto digo que mi flujo no sale a la atmósfera, sino regresa aquí, al depósito. Porque recuerden, esto. Esta es la que almacena el líquido que regresa. Entonces, ¿cómo lo van a encontrar en el Fruising? Así. Ahora, si yo no quiero trabajar con esto, le pongo aquí un cuadradito que lo van a encontrar también. Y también pueden trabajar la simulación. Entonces, cuatro vías sería cuatro, tres, cuatro vías, dos, tres posiciones, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cómo sería eso? O tres. Es posición, la del medio. Una, dos, tres posiciones, claro. Pero se queda retraída. Cada cuadradito es una posición. Obviamente aquí me está dando como alimentación en un tiempo. O entre cada cuadrado tiene que ser una posición. Vemos otro ejemplo acá. Y acá tengo, miren, otro. Es el mismo. Pero alimentado con toda la unidad. Esto de aquí sería toda la unidad de alimentación. Todo eso aquí vendría a ser la centralilla. Y la representación, que regreso a la centralilla. Que regreso a la centralilla. En la parte hidráulica. Aquí tengo algunos cilindros. Y aquí algunos esquemas de conexión de la parte hidráulica y de presión. Examinemos. Bien. Bien. Esta diapositiva que les indico, nos indica el montaje de los cilindros. Aquí está montado bajo una base y los diferentes montajes como los pueden instalar. Pero sí hay que tener mucho cuidado en esta parte porque finalmente se va a trabajar con electroválvulas y con finales de carrera para controlar un montón de situaciones. Entonces, sí hay que hacerle un trabajo. Vamos a verlo. El esquema, un cilindro de doble efecto con la parte hidráulica hasta la representación de las mangueras es más grande. Yo tenía una representación, déjenme ver. Pensé que le había puesto aquí. Yo pensé que había puesto... La representación de estas no se grabó entonces. Porque yo les había dejado una... Una hoja. Una hoja de representación. Una pregunta. Mientras veo una hojita que les había preparado de... Espérenme, para buscarles una hojita que tenía... De... En la simbología que también les voy a indicar. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Ingeniero, sí. Sí, ingeniero. Ya. Pensé que se había copiado. Les voy a indicar una... Les voy a indicar una hojita de algo que escanee. Donde está recopilado... Bueno, gran parte de esto que habíamos visto. Déjenme nomás buscarle acá. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? No hay, señor. No hay. Solo déjenme encontrar escrito. Simbología. Sí. Les voy a indicar... Déjenme ver... Esta hojita la están viendo. Una que dice neumática e hidráulica. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya. En esta hojita que les indico... Que les voy a agrandar un poquito. Yo me he permitido... Recopilar algunas cosas interesantes de la neumática e hidráulica. Igual les voy a dejar en la hoja, en la página. Y tenemos algunos conductores para alimentación de presión o pressure port, como se lo conoce en inglés. Entonces, como les había dicho anteriormente, la norma ISO, eso lo representa con una letra y la norma CETOV, con una 1. Y su representación es un círculo. Un círculo que a veces le ponen un puntito adentro. La ISO es la International Organización de Estandarización, ¿no? La que les había dicho, la 19-20-21, que está en la diapositiva. Y la CETOV es del Comité Europeo de Transmisiones Óleo, Hidráulicas y Neumáticas. Y eso es importante, cuando vean la simbología, van a encontrar en hidráulica un triangulito con color negro. O sea, totalmente subrayado, a diferencia del neumático que va a ser abierto. Tendrán cuidado en esto. Y esos datos de aquí, sí, traten de llevarlos a la mano para que cuando trabajen, por lo menos los informes que le van a trabajar con el FluidSync, o le hacen después, no sé, lo llevan a Pain, o lo pueden ahí mismo diseñar, tratarán de ponerle contexto. Porque sí creo que permite el FluidSync ponerle las letras para que se sepa que eso es una entrada de trabajo, que se pueda diferenciar mejor. Los escapes, o lo que va a la intemperie, o lo que regresa finalmente al recipiente, o a la centralita hidroeléctrica, obviamente van a ser representados por RST en la ISO, y por 357 en la CETOV. Los conductores de pilotaje, esto es clave, porque van a ir a cada lado. Los conductores van a ir a un lado de aquí, por aquí. Esos van a ser denominados en la una norma, en la ISO, con ZXY, obviamente, eso que quede claro, son ZXY, son letras en la ISO, y acá son números. Es la transmisión que multiplica a la señal, esto es a un relé. Entonces, esto es la parte eléctrica, me refiero a la electroválvula, 12, 14, 16. Aquí tengo las vías o la simbología de la representación de cada uno de esos, trabajo, puerto de trabajo, exhaust port, que sería la evacuación. Si lo van a encontrar en inglés. Aquí tenemos las posiciones o las vías. Cuatro puertos han sido sumados a las dos posiciones. Hay algunos autores que ponen como salida, ahorita. También pueden presentarlo así, pueden encontrarlo. Las posiciones de válvulas en cero se ha usado como una oposición inicial, que era la que me preguntaba anteriormente, compañeros, en otra posición inicial. La que también se toma en cuenta como una posición inicial, o sea, donde está alimentado. Puede estar inclusive en distralita, pero está alimentando y está retroalimentando el aceite. Por eso, o sea, no deja de ser otra posición. Porque cero será usado para una posición inicial, o sea, posición alimentación. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Aló? Ahí tal vez mucho mejor les digo que... ¿Me escuchan? Por momentos se le corta, pero sí, la mayoría. Sí, un poco entrecortado. A ver, ahí les digo que... Ya, ahí les digo que, por ejemplo, para el caso de tres posiciones que tenemos aquí, hay una posición intermedia, que es el cero, pero no deja de ser una posición. ¿Ahí está mejor? ¿Aló? Ingeniero, ahí está mejor. Sí, ahí se lo escucha bien. Ya, perfecto. La moví a la computadora un poquito para acá. Verán, regresando, bueno, de acá arriba. Que quede claro que existe la norma ISO, CETOF y UNE. La ISO International Estandarización y simplemente la relaciono con una letra. La CETOF es el Comité Europeo de Transmisiones Solio-Hidráulica y la relaciono con una, con un número. ¿Qué significa cada cosita? Lo van a ver en la primera columna de esto hit. La primera alimentación de presión, conductores de trabajo, working poor, escapes. Puede ser a la atmósfera o puede ser regresar a la centralita, que ya vieron la representación, como un vástago, como un molde en la parte baja. Hay algunas representaciones simbólicas acá. Son las vías de trabajo y eso de aquí es clave. En hidráulica va el triangulito subrayado y en neumática va abierto. Me había preguntado al compañero si la tercera se la toma en cuenta. Tres posiciones de válvulas. El cero será usado para usar una posición inicial. La posición inicial esa de que se tome en cuenta ahí es la que normalmente se encuentra alimentado con el compresor, con la centralita. O sea, no está de más ponerla porque quiere decir que aunque no esté trabajando la electroválvula, la centralita está prendida y está suministrando aceite y está regresando por esa vía. ¿Sí me hago entender? Entonces, no ponerla quiere decir que no está alimentado en nada, cuando en realidad sí está alimentado. Y bueno, simbologías usadas son las que vemos aquí. La cantidad de cuadrados yuxtapuestos indica la cantidad de posiciones de la válvula distribuidora. Esto quiere decir la dirección. Este símbolo que vemos aquí, miren, este puntito con un círculo significa la alimentación principal. Y este, como un triangulito a la salida, exora la atmósfera, o sea, que sale. Así que hay que tener en cuenta estos símbolos para la hidráulica y para la neumática porque varía un poco. Y sería como que aquí el compresor está suministrando aire. Sigo, le sigo indicando lo siguiente. Bueno, las posiciones de entrada y salidas que habíamos puesto están unidas a la casilla esquematizada, a la posición de reposo inicial. Y aquí nuevamente, como lo habíamos visto, es una válvula de dos posiciones, dos vías. Una vía, dos vías. Ojo, no es una vía, dos vías, sino una, dos. Vuelvo a repetir. Una, dos, tres. Aquí alimento, alimento con este circulito que tengo aquí. Aquí le pongo un circulito y un puntito. Aquí va el compresor, por ejemplo. O en caso de efecto pondría la simbología de la centralita hidráulica. Y aquí no es que tengo una, dos, tres, cuatro. Aquí tengo una vía, dos vías, tres vías. Una, dos, tres. Una, dos. Y obviamente cambiaron de la posición inicial a la posición final. La flechita ahora cambia acá y aquí vuelta ya no. Eso se está yendo a la atmósfera en una inicial. Y aquí es el compresor. Conductores de escape con empalme de tubo. Aire evanado a un punto de revisión. Triángulo ligeramente separado del símbolo. Ligeramente separado del símbolo. Acá también tenemos conductores de escape sin empalme de tubo. Aire evanado a la atmósfera. Triángulo directamente junto al símbolo. Entonces aquí interesante tener en cuenta esos dos detallitos. Conductores de escape sin empalme y con empalme. Que los vamos a ir viendo bien en detalle en la situación esta de. Del fluy sin que nos va a ayudar mejor. Hasta que haya la oportunidad de llegar al laboratorio. Que si hay un laboratorio de neumática arriba. En la universidad. Hidráulica no. Lastimosamente no hay el que. El que yo necesito. Porque si hay de hidráulica. Para lo que es fluido, tuberías y todo eso. Pero para un laboratorio similar al que les indiqué en la foto. No he visto. No creo que hay en la parte de aceite. Si lo hubiera pues habría que pedir. Pero de festo, neumática pura. Y electroneumática sí hay. Del ingeniero Arcádico. Entonces también les voy a dejar esta hojita. Les voy a anexar a la presentación. Para que la tengan a la mano. Y el rato que ustedes hagan algún trabajito. Con el FUISIN. Algún trabajito de secuencias. Que vamos a hacer en la parte neumática. Esto tiene que estar como un formulario. Para que ustedes no se vayan a confundir. Y puedan simularlo bien. Preguntas. Preguntas. No hay ingeniero. 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 Se va comprendiendo. Igual tenemos cuarto de hora todavía. De las tareas. Pues ya les dije que voy a. Seguir calificando. Hasta hoy día. Mañana ya las tengo calificadas. Vayan revisando. Tengo que ya ir subiendo esas clases. También a LEVA. Para que ustedes las puedan ver. ¿Cómo van con nosotros profesores? ¿Están avanzando bien? ¿O tienen alguna dificultad? Se está avanzando bien ingeniero. Ahí tenemos unos apresuraditos. Que están que nos mandan. Como locos. Antes de darnos la clase. Bueno. Yo sí les estoy enviando también. Y verán que ya vienen. Algunas cositas interesantes. Pero. Ya pudieron instalar el. FruitSync. O todavía no lo instalan. Porque de ley. La otra semana. Ya debemos empezar. A trabajar con el simulador. Sí ingeniero. Bueno. Por mi parte. Si lo pude instalar. Y ya han hecho algo. Han tenido la oportunidad. De abrir. O revisar. Por lo menos. Para. Está intentando familiarizarse. Con el menú. O todavía nadie. Ha realizado nada. Yo de mi parte. No ingeniero. No he revisado. Bien. Entonces. Yo pienso que. Podemos ir. Finalizando la clase. Si no tienen ninguna duda. Si no tienen ninguna duda. También me gustaría. También. A ver. Tengo la de acá. Que traten de. Si quedó claro. La resolución del ejercicio. Porque había un problema. Ahí. Que no. No lo veía. No lo veía. Muy bien. Bien. Entonces. Haciendo una. Recopilación de todo. Miren. Jóvenes. Estamos nuevamente. En la diapositiva. Para pegarle un barrido. Antes de que se termine la clase. A todo lo que se ha visto. Rápidamente. ¿Les parece? Un recordatorio. Miren. Ya. Para hacer un recordatorio. Rápido. Así. Para que quede ya. Afianzado esto. Las válvulas distribuidoras. Son las. Que les. Se indican aquí. La forma de seleccionar. Van a ser. Por vías. Posiciones. Y el tipo de accionamiento. Entonces. Ahí va a quedar. Ustedes. Claro. Va a ser. Hidráulico. Neumático. Electroneumático. Electro hidráulico. Y bueno. El tipo de construcción. Interna. Y la posición. Normal de trabajo. O sea. Si vamos a trabajar. De una posición. Abierta. Normalmente. Cerrada. Accionamiento. Accionamiento. Es el tipo. De trabajo. Aquí. Si va a ser. A través. De flujo. Directamente. A través. De una parte. Eléctrica. Esas son. Electroneumáticas. Haciendo un recordatorio. De todo. Las posiciones. Son los cuadraditos. Y las vías. Son las flechitas. Que se veía. Dentro de eso. Entonces. Aquí. Cuatro posiciones. Está claro. Por qué. Dos posiciones. Por qué. También. Tenemos. Alguna simbología. Para. Algunas válvulas. Aquí. Tenemos. Algunas cosas. Interesantes. En representación. Y la posición intermedia. O la de trabajo cero. Como le podrían llamar ustedes. Pero bueno. Es la que finalmente. Es cuando. En el caso de la hidráulica. La centralita. Va a estar alimentando. Y estas de acá. No son. Válvulas distribuidoras. Estas. Son consideradas. Válvulas de accionamiento. Como válvulas de. Antirretorno. Válvulas check. Bueno. Un tipo de válvulas. Que. Son. Por lo menos. Las que he trabajado yo. Para la parte. Neumática. Netamente. ¿No? Tenemos también. Este. Algunas válvulas. Interesantes. Y. Les dejo esta. Para que ustedes. Vayan viendo. Mientras tanto. También quiero. Dicarles algo. Esas. O sea. Toda esa simbología. Que ustedes. Van a ir viendo. Finalmente. Ahí. Es la que ustedes. Van a tener que. Utilizar. Para poder. Para poder. Realizar. Todos los esquemas. Que van a tener. En la. En el trabajo. Entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. Dentro de algunas válvulas. Tenemos esta de aquí. Si se puede ver esta válvula. Por favor. Si se puede ver. Si se puede ver. Aquí tenemos. Ya. Aquí tenemos algunas válvulas interesantes. Esta cosita que está aquí. Es un final de carrera. Tipo vástago. Esto de aquí. Entonces. Cuando mi válvula. Realiza algún trabajo. Eso va a chocar. Y es una válvula. De. Cuántas vías. Si vemos la simbología. Aquí. Va a ser de. Dos posiciones. Tres vías. ¿Por qué? Una vía. Dos vías. Tres vías. Está montada. Con un final de carrera. Aquí. Con alimentación. Tipo relay. Y aunque se las ve. Toscas. Así. Y a simple vista. Deberían ser. Hidráulicas. Miren. Tienen hasta la toma de. De llave. La otra es hasta más sencilla. De acoplar. Un accionamiento diferente. Tenemos esta. Déjenme mostrarles otra. Para que ustedes vean. Tengo esta de acá. Tengo esta de acá. Déjenme ver. Tengo esta de acá. Aquí les voy a indicar otra. Otra válvula. Que también la pueden encontrar. Para que se vayan familiarizando. Que sería. Esta de aquí. Aquí les he compartido otra foto. En la que podemos ver. Otro tipo de válvula. Igual. Con accionamiento. Electroneumático. ¿No? Miren. Esta simbología. Que se puede ver al final. De la válvula. Es un tipo de accionamiento. Eléctrico. Compuesta tierra. Y finalmente. Con alimentación. ¿No? De. Una vía. Dos vías. Tres vías. Dos posiciones. Y con sprint. Y con resorte. La que aparte de tener. El accionamiento eléctrico. Va a tener. Resorte. Y aquí encontramos. Las vías. Una. Dos. Tres. Y las posiciones. Internamente. De cómo trabaja. Es un voltaje. Que nos va dando las características. Aunque no se ve muy claro. Bueno. Es un modelo. Treinta. Cincuenta. Pero es un voltaje. De sesenta. Cincuenta. Gels. Estamos bien. En este tipo de voltaje. De alimentación. De la electroválvula. Y bueno. Van a aparecer aquí. Un tercer. Aquí tenemos. De cuatro vías. Ese de aquí. Es cuatro vías. Es diferente a la de acá. La que les indico acá. Son de cuatro vías. O estoy viendo cinco vías. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y uno de estos. Inclusive es salida. A la atmósfera. Cuando trabajamos con aire. Es tanto el ruido. Que ocasiona. Cuando sale el aire. Al intemperie. Que hay que ponerle un silenciador. Entonces silenciador. Es como un club. Que va conectado. En el caso. Neumático. En uno de los orificios. Si me escuchan. Si ingeniero. Si se lo escucha. Perfecto. Entonces. En el caso hidráulico. Lo único que habría. Es que aquí. Conectar la manguera. Con su perspectivo. Teflón. Asegurarle bonito. Y regresaría. A la centralita. En el caso neumático. Habría que conectar. La salida. Dejarlo. Abierto. Al intemperie. O ponerle un silenciador. Para evitar. El ruido. Porque como se está trabajando. En un laboratorio. Todo. Generalmente. Hay que tratar de asegurarle. Es un tipo de. De accesorio. Como un pupito. Que se le pone. Se le aprieta. Y se le pone. A la. Electrobarba. Entonces. Si está claro. El asunto. Vía sexto. Voy a indicarles otra fotito. Para. Antes de terminar. La clase. Para ir. Aprovechando el tiempo. Ahí les indiqué. Y me dicen. Si está bien. Les indiqué. Un actuador. Es un actuador. Que está comandado. Con una. Electroválvula. Con doble accionamiento. Tipo pedal. De una vía. Dos vías. Tres vías. Cuatro vías. Cinco vías. Y nos está diciendo. Que es como una salida. Al intemperie. Con un triangulito. Y ojo. El triangulito. Representaba algo. Y el otro. Representaba la salida. A la. Atmosfera. Miren el. El actuador. Finalmente. Es un cilindro fuerte. Aquí les comparto. Otra electroválvula. Tipo solenoide. Válvula de aire. Está con un voltaje. Cincuenta. 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 Viendo el símbolo. Sabemos que es una de dos vías. De dos posiciones. Cinco vías. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y con accionamiento eléctrico. O sea. Doble accionamiento. Para una posición. Y otra posición. De leyes. Para comandar. Un cilindro de doble efecto. Y esos son los accionamientos. Finalmente. Es una válvula solenoide. ¿Sí la aprecian? Sí. Sí. ¿Está bien que les indique esas fotos? ¿O está aburrido? Es bueno para que se vayan familiarizando con la instrumentación. Está perfecto, ingeniero. Se ve perfecto. Bien. Entonces, hasta que se termine la clase, les voy a ir indicando estas para que ustedes tengan claro estos equipitos. ¿Cómo los pueden? A ver. ¿Cómo los pueden? Aquí les indico otro tipo de válvula que tiene dos posiciones. Una, dos y tres vías. Una vía, dos vías, tres vías. Con tipo sprint de regreso. Resorte, ¿no? Cuando tiene esa cosita, sé que hay un resorte por dentro que me hace regresar la válvula. Y además de todo, tiene un accionamiento por rodillo. Aquí está el rodillo. No es pulsador, es rodillo, pero que puede ser utilizado como un sensor que choca, como una lata que choca y él acciona algo. Entonces, esta cosita, a diferencia de las otras, es por rodillo, sigue siendo electroválvula. No dice nada eléctrico, supply port, puerto positivo, negativo, ya sí, con alimentación eléctrica y es una válvula privada de aire. Vamos viendo la otra. Ya jóvenes, entonces, espero que... haya sido de provecho la clase y voy a tratar de subirla al Google Drive o si no... Daniel Sanz nos puede ayudar con la grabación, con la grabación que también está grabando. Espero que... dejarles una tarea mañana, pasado, para que vayan haciendo y... ¿Están de acuerdo para el otro miércoles todos sin ningún problema? Sí, no hay ningún problema, ingeniero. No hay problema, ya. Entonces, ¿alguna sugerencia de clases? Yo creo que vamos bien ahí. Y bueno, espero que vayan haciendo las tareas para calificar y ya hay que ir planificando para una prueba dentro de algunas semanas o días adelante. Jóvenes, entonces, los dejo. Yo voy a seguir preparando esto y la otra semana, con seguridad, trabajamos el simulador FluiSyn en la parte hidráulica. para reforzar la simbología y todo. No dejen de revisar todo lo que les dejo en la plataforma o las clases para que puedan salir bien en todo eso. Ya les dejo alguna tarea, porque hay que empezar con la parte de secuencia. Bueno, lo importante es que esto quede claro para lo que viene. Ya, entonces, jóvenes, ahí quedemos. Hasta luego y suerte, cuídense. Hasta luego, gracias.